¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes. Esta jornada Corbiudio dio a conocer una nueva encuesta de percepciones económicas que ocurre cada tres años que realizan este análisis y esta es la primera del 2015 donde lo que más marca, lo que respondieron los encuestados también y lo que se puede sacar como conclusión también de este estudio es la incertidumbre, ya que en nuestra región, por ejemplo, si bien es cierto, disminuyó un tanto la cifra de desempleo, aumentó también en este sentido los jefes de hogar sin trabajo, lo que también trae todo un conflicto para toda una familia y afecta a una mayor cantidad de personas. Otro tema también que se pudo obtener en esta encuesta Corbiudio es que una cifra bastante alta, un 68% de los encuestados señaló que el gobierno regional no ha hecho nada para disminuir el desempleo. Cifra también que es bastante alta, como yo les mencioné. Otro tema también que llama bastante la atención es la compra de los bienes, por ejemplo, de las casas, ya que casi un 70% cree que este no es el momento para comprar un bien raíz, para comprar una casa y también tomando en cuenta que esto podría traer un gran conflicto a partir del próximo año con este impuesto que se les va a agregar. Puede que haya una desaceleración, puede que haya una disminución en la venta de casas y este es el efecto que se está dando hoy en día y que se puede acrecentar en un tiempo más. De todo esto, por supuesto, que nosotros conversamos con el economista de Corbiudio, que nos pudo entregar mayores detalles también y realizar un análisis más extensivo de lo que es esta encuesta que yo les acabo de presentar. Pasemos a escuchar lo que él nos pudo mencionar. Bueno, efectivamente lo que tenemos en este periodo es un ligero incremento en el temor a perder el empleo y también vemos una reducción en la percepción de las oportunidades respecto a encontrar empleo. Entonces, las personas que están desempleadas tienen la sensación de que va a ser mucho más difícil encontrar empleo en los próximos seis meses. Y por otra parte, los que tienen empleo tienen un mayor temor a perderlo. En la práctica, aquí lo que se está configurando es efectivamente un escenario de incertidumbre que no se sabe muy bien cómo va a venir la economía regional. Bueno, y frente a las críticas que realizan los encuestados, frente a la gestión que ha realizado el gobierno, tanto regional como que no ha hecho nada, tal como yo les mencioné, para disminuir el desempleo, como también señalan que la economía va a seguir igual de estancada por el gobierno de Michel Bachelet o también, por ejemplo, una crítica hacia la reforma tributaria que está aumentando el desempleo, ha ayudado. Para eso también conversamos con el Ceremi de Gobierno, Enrique Inostroza, que también nos explicó las medidas que se van a tomar para esto. Y claramente lo que nosotros tenemos que hacer quizás es poder comunicar, primero, poder profundizar las medidas que el gobierno está tomando para poder dar condiciones para que el mundo privado, que es el que genera empleo, pueda seguir generándolo. Bueno, Priscila, un tema que es preocupante, por ejemplo, las personas de acá, de nuestra región, que respondieron a esta encuesta, la gran mayoría de ellas se encuentra endeudada en el doble de su sueldo, pero también subió la cifra de quienes se encuentran endeudados cinco veces más de lo que ganan. Ese también es un tema preocupante y las deudas radican en su gran mayoría, en más de un 50% en que están, por ejemplo, endeudándose para poder alimentarse, para poder vestirse, para pagar sus cuentas. Y estos son los gastos básicos y esto es también lo que preocupa en este sentido. Como también el llamado de los propios analistas de Corbiubio a que el gobierno regional tome acciones frente a estos casos y ya no se necesitan comisiones, sino que hechos concretos para poder solucionar este aspecto a la brevedad, porque si no, el panorama de aquí en adelante no se ve muy bueno, también se ve bastante turbio en el ámbito económico de la región del Bío Bío. Por supuesto que todos los detalles de esta encuesta nosotros los vamos a tener a las 21.15 horas, como siempre, en nuestra edición central de TVU Noticias. Muy buenas tardes.